Destrozan a Pedro Fernández por arruinarse el rostro con cirugías. Agosto 19, 2020. Pedro Fernández desató los rumores de una nueva cirugía en el rostro tras realizar un Instagram Live y mostrarse irreconocible. Usuarios de redes sociales destrozaron al cantante y... Pedro Fernández por arruinarse el rostro con cirugías. La emergencia sanitaria por la pandemia de la... Ha popularizado el uso de las videollamadas, y las personalidades del mundo del espectáculo también han recurrido a esta herramienta para comunicarse con sus... En este sentido, llamó la atención un Instagram Live en el que participó la cantante Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, y Pedro Fernández. Sin embargo, el hecho dio de qué hablar más por el aspecto que tenía Pedro Fernández, quien habría recurrido al bisturi para intentar ocultar el paso de los años. Los cibernautas que vieron las imágenes de la videollamada se percataron de que el cantante lució irreconocible por los tratamientos estéticos a los que se habría sometido. La usuaria arrobana de Flowbe indicó que Pedro Fernández ya no tiene ojos, y sugirió que el cantante le pare al botox porque está hinchadísimo. El rostro de Pedro Fernández provocó que otros internautas comentaran qué le pasó y que no lo habían reconocido. La apariencia de Pedro Fernández también ocasionó que lo compararan con Alfredo Palacios y Camilo Sexto, conocidos por hacerse cirugías plásticas. Los tratamientos estéticos suelen ser una de las opciones más utilizadas por los, ya que se rehusan a envejecer porque quieren seguir en el gusto de su público. Te puede interesar. Pedro Fernández lució diferente en un programa de televisión a finales de febrero pasado, Pedro Fernández participó en la Academia de Televisión Azteca, pero en esa ocasión también causó revuelo porque lució un rostro muy peculiar. Pedro Fernández desató polémica en redes sociales porque hubo especulaciones sobre qué le había pasado en la cara. Pedro Fernández cantó en el escenario de la Academia, pero lo que más interesó fue lo inflamado que se veía su rostro cuando la cámara lo enfocó. Con información de la Neta Noticias, el Universal e Instagram arroba isabel barra baja las cura importada. Instagram arroba isabel barra baja las cura y arroba pedro punto fer interiores. Instagram arroba isabel barra baja las cura y. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!